Bienvenidos residentes, este es el resumen del episodio 15 de la temporada 18 de Grey's Anatomy, la temporada de la pospandemia. Y sí gente, agárrense de la silla, porque este es un episodio dedicado a todos los que dicen que esta serie ya debería haber terminado. Así que no quiero leer ningún comentario diciendo que Grey's Anatomy ya debería estar muerta. Ninguno. Se enojó loco. Porque saben qué, está más viva que nunca. Y prepárense para uno de los mejores episodios de esta temporada. Ay, cómo me gusta Grey's Anatomy. Póneme la intro. Arrancamos en la entrada de la guardia, donde Nick está bajándose de una lebusina con una heladerita. Que gracias, gracias, gracias por hacer esto acá. El hospital lo necesita. Que los residentes están listos, pero no les conté nada. Qué corno pasa. Corte a Helm visitando a Levi. Pues, por fin se acordó que eran amigos, ¿no? Qué desgraciada. Que hoy te entrevistan del consejo de revisión del programa de residentes. Que estoy ocupado. Que están haciendo mierda el programa de residentes en Twitter. Despertate. Que no sé de qué hablas. Que fíjate, boludo. Y venía a laburar. Si no es por vos, hacelo por mí. Helm se va a la goma y Levi se queda buscando los post parderos en las redes sociales y los encuentra. ¡Mam! Nos vamos con Bailey preparando a sus doctores para ser entrevistados por el consejo de acreditación médica que va a revisar el programa de residentes. Que ya sabemos quién se quejó. Que no. Y no podemos preguntarlo. Que qué pasa si no pasamos la revisión. Que pueden cerrar el programa y todo el mundo se enteraría. Que podríamos perder a nuestros residentes y a nuestros pacientes. Que eso no va a pasar. Les vamos a demostrar que somos uno de los 5 mejores hospitales escuelas de este país. Cuando se están yendo, Bailey lo detiene a Richard. Que a vos te toca primero la entrevista. Que no puedo. Tengo mi examen cognitivo. Pero la... Nos vamos con Meredith y los quejones. Digo, los residentes. Que vengan, que les voy a mostrar algo que nunca vieron. Que le vamos a trasplantar un riñón de cerdo a este paciente que tiene muerte cerebral. Que no entiendo nada. Que yo tampoco, Pérez. Pero bueno, parece que es la primera vez que se hace en este hospital o en el país o algo así. Porque acá están todos re excitados de pronto. Nos vamos con tensión en los pasillos. Que necesito que pospongas tu examen. Que no puedo. Ya vino el médico que me va a revisar y todo. Y a que no saben quién le toma el examen a Richard. Gente, ¿quién? Que Olu. No puede ser, boludo. Y Richard se va con Hamilton hasta que aparece Amelia. Que suerte, Richard. Que no necesito suerte. Chau. Entonces Amelia aprovecha para meterle un poco de presión a Kai. Que Richard es muy importante para este hospital. Y tiene que pasar el examen sí o sí. Mientras tanto, Bailey le está haciendo un tour a la gente del consejo. Que queremos hablar con los residentes. Empezando por Schmidt. Que voy a hacer de cuenta que no escuché eso. No, vamos con Nick explicándole a los idiotas. Digo a los residentes. Que el paciente no pudo donar sus órganos porque tenía cáncer. Entonces donó su cuervo para la medicina. Y al toque se van para el quirófano. Que a ver, hagan comentarios inteligentes. Que bla 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 bla. Que ble 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 ble. Que wow, no importa lo que diga Meredith. Ustedes son inteligentes en serio. Seguimos con el tour de Bailey. Que veo que perdieron 7 médicos recientemente. Que se jubilaron. Que el doctor pelado es joven para jubilarse. Que él se fue porque no tenía trama. Por suerte los interrumpen los residentes festejando a los gritos con Meredith. Porque el trasplantado hizo pipí con su riñón de cerdo. Que este es un caso muy interesante. Que y los residentes están felices de trabajar con la doctora Grey. Que claro, porque nunca la ven acá últimamente, ¿no? Nos vamos con Levi peleando con su mamá. Porque parece que ella era la persona que bardeaba el hospital en Twitter. Que no podés bardear mi programa de residentes, mamá. Que experimentaron con vos. Que así funciona la enseñanza. Que sos un estudiante y estabas en un quirófano con un bisturí en la mano. Y sin un docente al lado. La madre sigue a los gritos mientras sube la escalera. Y paf, se cae. Y tremendo golpazo. Gente mal. Que ayuda. Mi mamá se hizo mierda. Está inconsciente. Posible fractura del cuello de fémur. No respira bien. Y apúrense, por favor. Mientras tanto, Richard tiene su examen médico. Que tuki, tuki, tuki. Que tiki, tiki, tiki. Hasta que llega a una de reflejos visuales que es un caos. Que amarillo. Que verde. Que rojo. Digo azul. Pero la... Que puedo intentar de nuevo. Que no, te fue bastante bien. Entonces Hamilton se pone a hablar sobre el humillante que es envejecer como cirujano. Y como los doctores jóvenes hacen todo mucho más rápido. Y después encima tenés que reclutar a tu reemplazo. Que lo sabía. Estás tratando de robarte a Meredith. Corte a algunas entrevistas que no están saliendo muy bien. Que decidí hacer mi residencia acá porque la jefa de cardio fue mi mentora. Y quería volver a trabajar con ella. Que te referís a tu esposa. Que siempre salís con tus estudiantes o tu marido fue el primero. Que esto no tiene nada que ver con el programa de residentes. Que el Grey Slogan tiene una historia de conducta sexual inapropiada. Y queremos saber más de esto. Que eso nunca pasó acá. Dijo nadie nunca. Y sigue las entrevistas. Que el Dr. Hande es un experimentado cirujano militar. Que muchos de sus pacientes veteranos murieron. Que algunos murieron. Pero Owen no los mató. Digo, no tuvo nada que ver. Digo, es inocente. Digo, bueno, hablemos de otra cosa. Que yo dejé un trabajo re groso para venir a este hospital. Y ahora tengo el corazón roto y un departamento sin muebles y un bebé. Y, ¿de qué estábamos hablando? Nos vamos con Nick encontrándose con la mujer del paciente con muerte cerebral. Que quiero ver a mi marido. Que ahora no podés. Pondría en riesgo el procedimiento. Que le ganó el cáncer pero se murió cruzando la calle. La mujer se larga a llorar y Nick la contiene. Mientras Meredith los mira de lejos. Y recuerda haber estado en los mismos zapatos que esta mujer. Mientras tanto, Levi usa todo su entrenamiento médico para diagnosticarle un neumotórax a su madre. Que necesito ayuda, ya. Pero la ambulancia no llega, gente. No llega. ¿Dónde está Station 19 cuando se necesita? Adiós. Corte a Richard que sigue con su examen y también sigue peleándose con Hamilton. Que estás enojado porque te lo conté o porque puede ser que acepte. Que si el consejo se entera no es un dis. Que Meredith Grey es más grande que un hospital. Por suerte los interrumpe un llamado de Levi pidiendo ayuda. Y Richard sale corriendo sin explicación. Que no le puedo hacer eso a mi mamá. Que no es tu mamá. Es una paciente. Que no la puedo abrir con un cuchillo de cocina. Que no es un cuchillo de cocina. Es un bisturí improvisado. Entonces Levi le hace una toracotomía a su mamá. Que gracias a Dios está dormida. No como April. Pero al toque empieza a salir sangre por todos lados. No, Dios. Por favor, no. Siguen las entrevistas. Que este es el mejor programa de residentes y Bailey es la mejor jefa. Que entonces ¿por qué cambiaste de especialidad? Que necesitaba un cambio. Chau. Que ok, seguimos con Richard Weber. Pero la... Cuando Bailey lo va a buscar, él está yendo a recibir a la mamá de Levi. Que hay algo más que no me estás contando. Que ya hablaste con Meredith. Madre mía, aquí se va a montar uno. Y hablando de Roma, acá está Meredith. Conteniendo a Nick porque el riñón de cerdo no está funcionando. Y tiene a la esposa del pobre tipo esperando para verlo. Que la peor parte de ser doctor es decirle a los familiares de un paciente que él no sobrevivió. Y a vos te toca hacer eso en todos tus casos. Que creo que por eso temblás cuando dormís. Que en serio hago eso. Que sí, pero te pongo la mano encima y te calmás. Y no sé, este es un momento bastante tierno entre estos dos. Pero ahí llega Bailey a interrumpirlos. Tengo miedo. Que vas a aceptar el trabajo en Minnesota y ni siquiera me lo dijiste. Que no me decidí todavía. Que este programa te crió. Yo te crié. Los gritos de Bailey siguen. Y ella le dice que él ayudó a dividir su tiempo con Minnesota para que pueda hacer el estudio. Que Meredith es un egoísta que se quiere ir en el peor momento del hospital posible. Y que... ¡Ij, ij, ij! ¡No! Bailey está a un segundo de un ataque cardíaco. Pero sigue hablando. Que sos la misma chica que durmió con su jefe casado. ¡Uuuu! Que rompió todas las reglas del mundo. Que no le importó nunca a nadie más. Que cálmese. Que callate. Que no le hables así. Ni a él ni a mí. Y ahí por suerte se le acaba la nafta y Bailey se tiene que sentar. Mientras Nick va corriendo a buscar a un carriólogo. Una vez que la atienden, Meredith se desahoga con Nick. ¿Qué estás repensando lo de Minnesota? Que casi mato a Bailey con la noticia. Y ahí Meredith le dice que necesita que Bailey esté bien porque la quiere mucho. Pero que ella la sigue viendo como la misma estudiante de primer año. La ve como lo que era y no como lo que puede ser. Que por eso no es bueno quedarte en el mismo hospital para siempre. Mientras tanto, Maggie le dice a Bailey que no tuvo un ataque cardíaco. Pero que se tiene que calmar o lo va a tener. Cuidado mi amor, eh. Que tengo un programa de residentes que salvar. Que tenés que bajar a un cambio. Que tengo una nueva bebita en la familia. Y Richard se está haciendo examinar. Y Meredith se quiere ir. ¿Que Meredith qué? ¿Que a vos tampoco te dijo? Parece que se viene un lío. En la entrada de la guardia, Kai le pregunta a Bailey. Así cree que Richard puede llegar a tener demencia. Que se fue a la mierda en el medio del examen sin explicar nada. Que yo también hice cosas que no tienen sentido. Que vos debés ser el papá de Scout. Que conociste a Scout. Que no es momento para otro de tus berrinches. ¡Pará! Por suerte los interrumpo en la ambulancia con la mamá de Levi. Y toda esa angustia y desesperación. Que nos estábamos peleando y se cayó por las escaleras. Y todo es mi culpa. Todo es mi culpa. Levi se desmorona. Y Richard lo abraza. Y la mujer del consejo de acreditación los mira. Tengo miedo que termine muy mal esto. Cuestión que Levi se va a dar un testimonio sobre las habilidades de Richard como profesor. Para entretenerse hasta que su madre salga del quirófano. Que en mi primer día se me cayeron los anteojos adentro de un paciente. Que pero el Dr. Weber no se dio por vencido conmigo. Y me ayudó a mejorar y aprender de mis errores. Que hoy también me ayudó a salvar la vida de mi mamá. En ese mismo momento Richard habla con el consejo de acreditación. Que acá entrenamos a cientos de cirujanos exitosos. Meredith Gray, Miranda Bailey, hasta yo me entrené acá. Vienen con hambre de aprender. Los empujás y los ayudás. Los ves lograr cosas y tropezarse. Los ves crecer. Y los ves volar también. Que no me quiero jubilar. Amo ser cirujano y amo enseñar. Pero si tengo que dar un paso al costado para que las futuras generaciones sigan entrenando acá. Lo voy a hacer. Entonces Richard se va a terminar su prueba cognitiva. Y la prueba con una muy buena nota. ¡Gloria a Dios! Que felicitaciones. No todos tenemos otra chance en el quirófano. Aprovechala. Y ahí llega Amelia. Que la mamá de Levi va a estar bien. Todos festejan y todo re lindo. Que perdón por presionar. Está preocupada por él. Que lo entiendo. Él es tu Hamilton. Mientras tanto Bailey estuvo afuera tomando aire y recordando mejores momentos. Cuando tenía residentes que valían la pena y no los inútiles de ahora. Cuando les enseñó sus reglas a la generación de oro. Y cuando les dio el histórico tour del hospital. Entonces respira hondo por última vez. Y se va a escuchar la decisión del consejo de acreditación. Que revisé cientos de programas de residentes. Y en cuanto al bienestar de los estudiantes. Este es uno de los mejores que he visto. Espera, 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 espera. ¿Qué? Que hay un sentido de comunidad y familia que es palpable. Y el doctor Weber es impresionante. Pero. Que le faltan los cirujanos necesarios para mantener un programa de enseñanza efectivo. Entonces los va a poner en periodo de prueba para que cumplan con una lista de mejoras necesarias. Y va a haber una nueva revisión en algunas semanas. En las escenas finales del episodio la vemos a Bailey salir del hospital con cara de que se le viene el mundo abajo. A Lady acompañando a su madre. A Nick contento porque el trasplante si funcionó al final. Que cambiaste el futuro de la cirugía de trasplantes. Que fuimos los dos. La esposa del trasplantado por fin puede ver a su marido. Y mientras Meredith los mira nos tira una última bomba. Que estoy lista para empezar de nuevo. Voy a aceptar la oferta. Y listo. Pero antes la promo del próximo episodio. El 5 de mayo gente. ¡No! Volvió Addison. Y Maggie está furiosa porque Meredith se va. Ay como me gusta Grey's Anatomy. No sé cómo voy a hacer para esperar tanto tiempo. Y gracias por el aguante gente. No se olviden de darle like. Suscribirse. Darle un me gusta al video. Y dejar un comentario abajo. Así charlamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor. Nos vemos pronto. ¡No!